¡Está lloviendo fuertísimo! Jamás he visto una cosa similar en mi vida ¡Ay, me muero! ¡Miren qué lindo! No sabemos qué es lo que va a pasar, esto está de locos ¡Estamos listas! ¡Hola, hola! Yo soy Giri, bienvenidos a otro vlog ¡Hola a todos! Estamos en el bus porque en un momento más vamos a empezar el día de exploración Robando cámara, la fe, robando cámara Y vamos a explorar hoy día un montón la isla Vamos a ver otras cosillas Ayer estuve nadando como sirena Todo el día nos van a tener full actividades Así que me han ido bien cargada con todas mis cosas En mi bolsito que me han dado de ICAMP Vamos para allá pues gente Esta capilla se supone que la hicieron Porque dice la leyenda que había un barco que se hundió Y la gente vio una luz que venía de esta parte de la costa Y eso los llevó hasta la isla Y les saludo la vida y por eso pusieron la capilla aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que estoy en el agua de tanta lluvia ¡Corren al bus! ¡Corren al bus! ¡Corren Mark! ¡Corren al bus! ¡Está lloviendo fuertísimo! ¡Miren como llueve! No saben, es alcántaros, nunca llueve así en Aruba ¡Escúchame, por Dios! ¡Diluvio total! ¡Miren lo de allá afuera! ¡Miren esto! Jamás he visto una cosa similar en mi vida Mentira, lo vi en la selva ¡Denny! ¡Vamos! ¡Mallory! ¡Es sexy que estés lleno! ¡Dame tu look sexy! ¡Ay, me muero! ¡Miren qué lindo! Aquí vamos a almorzar No saben el hambre que tengo Todo el mundo sabe aprovechando de tomarse más fotos Porque así te está lindo Pero yo no puedo con mi vida Así que yo voy a comer No sé ellos, pero yo voy a comer Tengo una confesión que hacer Amo los frijoles Tenemos una historia de amor empadernida Que ha durado muchos, muchos años Podría comerlos todos los días de mi vida Los amo, frijoles, vengan a mí ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora estamos No sé dónde estamos Solo sé que estamos en alguna parte del pueblo de Aruba Y estamos en una zona Donde hay un montón de murales Hay como 50, más murales Hay un montón de todos estos grafitis Que hacen que eso sea súper cool Y lo que tengo entendido Es que nos van a enseñar A hacer nuestros murales Y vamos a pintar uno Puede ser que esté equivocada Ya la verán viendo Siganme en el video Este mural lo han empezado ellos ayer en la tarde Y miren ya, prácticamente está terminado Y un poco de chongo Nos han dejado nada más pintar un par de triangulitos Y el Nuka hizo un buen trabajo Buen trabajo Y me dicen que soy toda una profesional Así que creo que voy a cambiar de carrera Esta va a ser una carrera Voy a comenzar a firmar murales por toda la ciudad Casuales, de la nada Comienzan a cruzar un montón de cabras Y Mallory está siguiendo a las cabras Y yo voy a seguir a Mallory siguiendo a las cabras ¡Corre Mallory! ¡No! ¡Es el carro! ¡Cuidado! ¡No! 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 Yo también me quiero pintar Me quiero pintar con rosado Y con naranja Y con amarillo Y voy a ser una estrella del carnaval ¿Quieren verme ser una estrella del carnaval? ¡Ahora me voy a transformar! ¡Yay! ¡Ahora maestra! ¡Genia! ¡Genia! ¡Basta! Aplausos para la joven por favor ¡Agradece! ¡Gracias! Polina, estás sufriendo por el viento Sí No sé lo que dijiste, pero sí Una sorpresa ¿Cuál es la sorpresa? ¡Miren a todo el mundo! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Cuál es la sorpresa? No lo sé No lo sé ¿Qué está pasando? Vamos a darles un gusto del mejor carnaval del mundo Que es el carnaval de Aruba ¿Están listos? No sabemos qué es lo que va a pasar Esto está de locos ¡Estamos listas! ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Carnival time! ¡Carnival time! ¡Woo! Y trouxe ¡Mueven la peli! ¡Mueven la peli! Muchas gracias, buenas noches Y ahora nos vamos a cenar Y ahora nos vamos a cenar Buenos días, ayer terminé agotada He echado un asco de sudor, un ente de persona bañado en agua salada No hemos desayunado Tengo hambre, aliméntenme Nos van a llevar a una reserva nacional Solo dicen que es un poco aventurero Y que luego nos van a dar el desayuno Así que, bueno pues Vamos para allá mis hijos Llegamos al parque de Aricoc Pero la gente ahorita está en verdad con mucha ambe Así que más que pensar en qué vamos a hacer Solo queremos ir a comer Me he servido de todo, no creo en nadie En bueno de hambre Voy a decirles como Andrea Qué tan divino está esto Nunca he comido un desayuno más divino Está bello ¿Está bien me asentó? Toda mi vida está re divino Re divino Divino Divino, bello Hermosísimo Está bien Se hace lo que se puede Miren esta vista pues Miren este mar Esto es maravilloso Espera, ¿cómo se dice? Maravilloso 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 No, eso es mara Eso es mara No sé qué he dicho No saben lo rico que está esta agua Este es el momento que está esperando Esta, aparte de ser la cuarta playa más linda del mundo Aruba La isla Aruba Es la isla más feliz del mundo Por varias cosas Por ejemplo El gobierno se sanciona súper bien Todo el mundo tiene acceso a educación Todo el mundo tiene acceso a buena salud Una vida tranquila, feliz También bueno Este clima maravilloso Y estas plagues paradisíacas ¿A quién no le ayudan? ¿Quién no puede ser feliz aquí? Es oficialmente conocido como La isla más feliz del mundo Creo que este es el lugar para venir de todas maneras Yo no tenía ni idea de estas cosas que tenía Aruba antes de venir Me quedo corta Porque llamo hoy mañana y siento que todavía hay muchas más cosas que pude haber visto Estaba viendo un montón de fotos y viendo más cosas Y de todas maneras pienso regresar Así que bueno, nada Quería aprovechar de ya despedirme Y con esto que el video de hoy llegue a su fin Espero les haya gustado Lo he pasado increíble en este viaje Que no puedo esperar para regresar Y ver qué siguientes aventuras nos preparan No te olvides de darle un like al video si te gustó Porque es bien que te gustó Y no te olvides también de suscribirte al canal Haciendo clic ahí bajito Y suscríbete Para que no te pierdas mis vlogs y mis aventuras Por este paradisíaco mundo Ahora sí me despido Y nos vemos en el siguiente vlog mis babies Los quiero con lucrín con pasión Y bye Qué lindo Acar ciega, pero qué lindo En el ánimo de carnaval Ahora voy a hacer mis bailes Mis bailes carnavalenses Conectable abajo Conectable abajo